Con esta nueva modalidad, los taxistas simplificarán trámites en un 50% y obtendrán autorizaciones de hasta 10 años. Así lo anunció la Autoridad de Transporte Urbano en Lima y Callao. Se reduce el número de procedimientos de 26 a 5, un cambio significativo que ayudará a contribuir con el incentivo para promover la formalización de los taxis. Antes de la existencia de la ATU, existían dos comunas que regulaban el servicio de taxi, la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Callao. Cada una establecía las reglas que ellos determinaban. Nosotros ahora lo que hemos establecido es la existencia de una única vigencia, en concordancia con el marco nacional, para garantizar la seguridad jurídica y la tranquilidad de los operadores de los taxistas. La ATU también informó que se modificarán las modalidades del servicio de taxi. Hemos determinado la necesidad de que existan solamente dos modalidades. Evitar tantas modalidades que de una u otra manera lo único que hacen es confundir a los diversos operadores o taxistas. No, a la fecha, independiente y ejecutivo. A través de estudios técnicos de realidad, hemos verificado que solamente ello es necesario. Este nuevo reglamento también establece que la antigüedad máxima de permanencia de los taxis será de 15 años. La tecnología será otro beneficio. Los vehículos y conductores deberán portar un código QR brindado por la ATU gratuitamente. Se implementará un sistema de código QR a través del cual el usuario tendrá la información del taxista que viene manejando el vehículo y las características o la información del vehículo. Ya empezó una campaña de sensibilización y los conductores se mostraron a favor de este nuevo reglamento. ¿Está habilitado? Claro, porque muchas veces las personas se metían como se dice a piratear. ¿Por qué? Porque ir a perder el tiempo, que esto, que lo otro. Me parece muy buena iniciativa y me parece muy bien que el trámite sea más rápido y los trámites sean directos. Porque así evitamos el tema de tercerizar y estar de repente haciendo los tramitadores, que te estén haciendo más largo y a las finales es más gasto de plata. Un dato muy importante, para prestar el servicio de taxi, el conductor no debe tener condenas por delitos contra la libertad sexual y la vida de mujeres, niñas, niños, adolescentes, así como violencia familiar, feminicidios, explotación sexual, entre otros.